...en información. Gracias a los estudios realizados, conocemos más sobre la situación actual del cáncer. Generamos cultura de investigación y conocimiento en la sociedad. Gracias a patronos, patrocinadores, colaboradores, voluntarios y a miles de personas anónimas que nos ayudan a avanzar en la lucha contra el cáncer. Contigo somos más suertes. Bien, para hablar de la Asociación Española contra el Cáncer está la presidenta de la Junta Local de Vigo, Ángeles Pazos Crespo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende. Depende. Entonces, yo lo primero que te preguntaría, la gran mayoría de la población, o yo hablar de la asociación, pero en definitiva, ¿qué hacéis y por qué estáis ahí? Bueno, la asociación es una organización sin ánimo de lucro que nació hace 60 años aquí en España y está formada por un conjunto de personas que son voluntarios, pacientes y sus familiares y trabajadores. Y todos juntos es lo que hace que apoyemos al paciente, que lo acompañemos y que hagamos mucha labor de prevención. Y una parte muy importante que tenemos, por además, obligatoriamente, todas las juntas provinciales y locales, es destinar una parte de nuestros ingresos a investigación. Investigación, que es lo que hemos visto y que... El 15% de todos los recursos que obtenemos, cada junta local y provincial, va destinado a investigación. ¿Vosotros que abarcáis Vigo? Vigo, nada más. Nada más. ¿Y qué respuesta tenéis en Vigo? La verdad es que es una respuesta muy buena. O sea, no tenemos ninguna queja. Vigo es solidaria, Vigo es... Sí, Vigo es solidaria. O sea, Vigo es solidaria. Nos gustaría que se participara todavía más, pero yo creo que la gente participa bien. Por eso estamos aquí a hacer la llamada para que realmente... Sí, Vigo es una ciudad generosa con nosotros. Hay el Código Europeo, que tiene unos puntos, ¿no? Sí, el Código Europeo nació hace... En el 65 nació algo de Europa contra el cáncer y de ahí salió un proyecto, que es el Código Europeo, que es principalmente para prevención, sobre todo para prevención, y que detecta los síntomas de alarma, aconseja la vida que se va a llevar, como no fumar, como no evitar engordar, sobre todo una obesidad mórbida, hacer un poco de ejercicio a diario, comer mucha fruta y verdura, no tomar demasiado el sol, vamos, el sol sin protección, el exceso de alcohol, todo en su medida justita. Todo en su medida, y después la prevención, que es importantísima, de estos cánceres que tienen una fácil prevención, como son el de útero, mama y colon, el hacer sus controles, que la gente vaya al médico y haga un control, porque la prevención en estos cánceres es importantísima. Es lo más importante. Sí, hay que tener hábitos mínimos, pero no confiarse simplemente a los hábitos mínimos. Por vida sana, no te confíes porque puede venir. Te aleja la enfermedad, pero hay que estar un poquito pendiente, porque después hay otras circunstancias que son ya propias de la naturaleza. Sí, además hay factores genéticos, hay una serie de factores que te influyen para tener un cáncer. Entonces, aunque hayas vida muy sana, es importante ir al médico. Al menor síntoma, siempre acudir al médico. La Asociación Española contra el Cáncer ha hecho una red social, ¿qué objetivos tenéis? Pues el objetivo de esas redes sociales, ahora que está tan de moda eso de las redes sociales, se entra a través de la página de la asociación, de AFC.es, y allí se participa en un foro, puedes reflejar tu propio testimonio, participas con otras personas que tienen las mismas causas, o sea, las mismas enfermedades que tú. Entonces, para tener información para consolarte con otra persona que está con tú, para dar tu testimonio, porque a veces hay gente que quiere dar su propio testimonio y participar en el foro, que es muy interesante. La entrada es www.aecc.es Y allí ya, en redes sociales, buscas allí y entras en la red social. Hablemos ahora de la acción del voluntariado. ¿Qué significa ser voluntario en la AFC? Ser voluntario en la asociación, lo principal que significa es compromiso, compromiso y profesionalidad, y estar pendiente siempre de todo lo que demanden las personas. Pero los voluntarios para nosotros son nuestro mayor capital. Nuestro mayor capital son los voluntarios, porque sin ellos no podríamos ir con los trabajadores, ni con el equipo directivo, podríamos hacer nada sin los voluntarios. Y significa estar al lado del enfermo, apoyarlo, o salir a la calle a pedir, o salir a la calle a vender lotería, o estar haciendo labores administrativas en cada momento, lo que te demande, cada voluntario tiene un perfil. Un perfil y puede alcanzar... Y puede alcanzar, unos les gustan más los hospitales, otros les gustan más los domicilios, con los enfermos, y otros les gustan labores de obtención de recursos, o de la administrativa más, más de otro tipo. ¿Y Vigo también responde en ese plano? Bueno, Vigo tenía un voluntariado ya un poco, que nos estamos haciendo todos mayores. Ahora, quizá, con el problema de la crisis, nos haya crecido un poco el voluntariado joven. Yo supongo que será una cosa conyuntural por el paro. Pero sí que es verdad que el jueves mismo empieza un curso de voluntariado, y hay 25 personas apuntadas, y hay mucha gente joven. Y a mí eso me encanta ver a la gente joven. ¿Tenéis algún sistema para hacer catación de voluntarios? De voluntarios, es un poco el boca a boca lo que funciona. Funciona mejor. Sí, funciona mucho el boca a boca. Gente que llama y que pasa por la asociación, que estamos ahí en Doctor Cadaval, y que se interesa por nuestras cosas, y después otros voluntarios traen a otros, y así es una red. Me está diciendo nuestra compañera Maica, me está diciendo que tenemos un vídeo ahí, que también quiero que veas, que es muy bonito, de cultura. De cultura, es de cultura, y es de Alessia Alonso, y nos trae las Cantareiras de Pedra Moura. Pues vamos a verlo, para divertirnos un poquito. Vamos a ver el... Hoy en el Espacio Cultural estamos con las Cantareiras de Pedra Moura, y estamos con Ana, que es su profesora. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Bueno, Ana, cuéntanos un poquito cómo fue los inicios de este grupo, que lleva un poco tiempo, y que además las personas que estamos viendo aquí ahora empezaron de cero, ¿no? Sí, sí, son personas... Unas mulleres relativamente mayores, que empezaron de cero absolutamente, y la verdad es que coyeron con moitas ganas. O sea, es rarísimo que falte algún ensayo, están súper puntuales aquí para aproveitar las dos horas o máximo. O sea, que le ponen ganas, pero me imagino que los inicios, al no tener conocimientos, fueron más duros, ¿no? Como en principio, alguna hasta se desanimaba, porque tocar a pandireta parece muy fácil, pero no es tan fácil como parece. Pero bueno, elas con ganas e con tesón, sen perder ningún ensayo, o conseguíron. Ata que tocaron pandireta, pandeiro, cunchas, etc., no pararon. Y en cuanto al repertorio, son canciones populares, hacéis mezcla con otras, pues no sé, a lo mejor son gallegas, hay gente que coge de otras autonomías. Sí, son cantigas galegas. Algunas populares, de cancioneiros populares, se conoce todo mundo, e outras un poco más específicas, recolhidas de povos, de personas mayores, hay grupos en Vigo, y alrededor, que se dedican a ir recolhendo por los povos, que son pezas recolhidas. Buenas tardes. Bueno, Teresa, cuéntanos un poco la trayectoria de estas cantareiras. La trayectoria de estas cantareiras pues nació hace cuatro años, pero así, como quien no quiere la cosa, y fuimos avanzando poquito a poco, poquito a poco, y aquí estamos. ¿Cuántas sois actualmente? Somos 12 mujeres y un hombre. El hombre ahora está un poquito pachucho, entonces hoy no está aquí porque no pudo venir, claro, pudo estar frío, y hoy estamos ensayando porque estamos haciendo el repertorio nuevo, estamos preparando el repertorio nuevo de este año. Muy bien, en cuanto a actuaciones, ¿qué tipo de actuaciones habéis tenido este 2013 que dejamos atrás? En el 2013 pues estuvimos actuando en centros de la tercera edad y en todas las fiestas de aquí patronales y donde nos llamen. Estuvimos en la casta, en Coya y andamos así, donde nos soliciten por la diputación, muchas actuaciones nos solicitan por la diputación y otras donde nos llamen. Bueno, me imagino que aparte de expandir la cultura gallega, ya que son canciones tradicionales, lo hacéis también un poco por hobby, pasar un rato, para que estas mujeres pues tengamos un momentinho de ocio y estemos entretenidas. más que nada por eso, porque ninguna sabía nada. Nos costó, nos costó, que la pandereta no es así por las buenas, pero nos ha costado mucho. Bueno, pues anima a estas personas que nos están viendo que participen, que en estas cantareiras. Yo, a todas las mujeres y hombres que quieran participar, les ruego que se metan en grupos porque esto, a base de tenacidad, aprendes, cantas y estás entretenido. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Alesia. Buenas tardes. Estamos viendo a Alexi Alonso con sus cantareiras, está muy bonito. La actividad social recreativa también influirá en el modus vivendi, en la calidad de vida. De hecho, nosotros tenemos muchísimos talleres de terapia conjunta, tenemos talleres de labores, talleres de punto, talleres de inglés, de memoria, o sea, hay muchos talleres que la gente está con la misma problemática y están todos contos ahí haciendo una laborcilla y tal y están mucho más entretenidos. Pero no están entretenidos. Sí, hay una terapia de ocio y tiempo libre también que van pacientes de cáncer a una especie de balneario así tres días que también tienen actividades. Entonces, vamos a hacer un resumen. No fumar. No fumar, combatir la obesidad, hacer un poquito de ejercicio todos los días aunque sea ligero, el fumar, el no beber excesivamente, la alimentación es muy importante consumir mucha fruta y verdura y después, pues, sobre todo la prevención. La prevención es muy importante. Cualquier cosita que uno tenga dudas, a su médico. Cualquier síntoma que uno tenga mejor acudir al médico antes que después. Maica, tú me parece que querías preguntar. Yo quería preguntarle, o mejor que dijera, ¿dónde y cómo se puede colaborar con vosotros aquí en Vigo? Pues, ¿dónde? En nuestra sede, que es en Doctor Cadaval 27, entre su lado izquierda, allí siempre hay gente para atender y allí le informarán y si no, llamando al teléfono 986-22-0303, allí le informan de todo. También tenemos en Facebook, también estamos, la Junta Provincial. En las redes sociales. Sí, en las redes sociales también estamos, en Facebook, en AFC.es, en la Junta Provincial tiene una página y allí también, también además allí proporcionan por los eventos de Vigo también. Ahora, yo te voy a dar la oportunidad que tú digas lo que quieras decir para hacer una llamada o lo que... Yo, la llamada que hago siempre, en primer lugar, referido a los pacientes, la prevención, que por favor, que la gente acude al médico, que las mujeres vayan a hacerse mamografías, que las mujeres y los hombres vayan a hacerse el test de sangrañeces para el cáncer de colon, que se hagan los controles para el cáncer de útero y después, en general, a toda la población, pues que nos ayuden en todo lo que puedan, que todas las colaboraciones son buenas también, tanto económicas como de voluntariado. Cualquier... Una ayudita pequeña de todos hace una gran... Por pequeña que se la ayuda, tanto monetariamente como en tiempo, es importantísimo. Las dos cosas. Las dos cosas. No solamente en tiempo. Sí, no, claro. No solamente en tiempo. La económica es muy importante, sino no podríamos hacer ni la cuarta parte de las cosas que hacemos si no tuviéramos medios económicos. Eso está claro. Bueno, pues te agradezco mucho el estar aquí con nosotros. Y yo agradezco a vosotros en nombre de la asociación, porque creo que la gente nos conozca. A nosotros siempre decimos lo mismo, que nos gustaría que no quedara ni un solo vía que no nos conociera. Y que todo el que tenga cualquier problema o que tenga un familiar o un amigo que tenga un problema que acuda a la asociación. Y allí la atenderemos. Este año pasado hicisteis una carrera contra el cáncer. No lo hicimos nosotros, lo hizo un grupo de gente, Rosa Soliño y sus chicos. Exactamente. Y que fue un éxito. Un éxito. Un éxito tremendo. Que además eso nos aportó unos recursos maravillosos. Yo aquí os emplazo a que cualquier cosa que hagáis promocional para llamar y tal tumba daros voz en este programa. Pues lo tendremos en cuenta. O sea, que aquí contar con nosotros para dar a conocer. Tenemos el correo del programa y el vuestro y tal. Entonces ya lo tendremos en cuenta cuando queramos promocionar algo porque esto es un... Hombre, la televisión es un medio que llega a todo el mundo. Llega a mucha gente. Llega más a veces que... No, la radio también llega, pero bueno, la televisión yo creo que llega más. Yo creo que llega más. Pues esperamos haber ayudado a la asociación. Yo creo que sí. Y aquí estamos para los prensitos. Todos los que hacéis algo por nosotros nos ayudáis. Gracias. Gracias, Ángeles, por tu presencia. Muchas gracias. Bueno, gracias también a todos ustedes. Gracias, Maica. Gracias a ti. Y hasta la semana próxima. Tú ya sabes que la salud es lo más importante para ti y la gente que quieres. En Sanatorio Conchero trabajamos desde hace 50 años con los profesionales más cualificados y los medios técnicos más avanzados cubriendo múltiples especialidades médicas con énfasis en traumatología y problemas de espalda. Somos el centro de referencia para la Federación Gallega de Fútbol. En Sanatorio Conchero nos importas Avenida de Madén 4 Vigo. de la Federación Gallega de Fútbol. La Federación Gallega de Fútbol. La Federación Gallega de Fútbol. La Federación Gallega de Fútbol.